Música Buenos días amigos, un tutorial más y el día de hoy vamos a ver como crear un intro de After Effects utilizando una plantilla o un archivo ya previamente editado y relajo y medio les voy a proveer el enlace hacia esta introducción a esta introducción y lo único que tienes que hacer es descargar el archivo RAR y le vamos a decir, clic derecho y le voy a decir extraer aquí y obviamente vas a necesitar WinRAR WinZip o 7zip o algo para poder descargarlo voy a buscar un logotipo así rápidamente digamos a un dragón o algo así un dragon icon vamos a buscar uno acá todo perro ese se ve más o menos la animación tiene como un movimiento en forma de círculos si tienes tú un icono que tenga una forma circular no va a quedar perfectamente fíjate que no me pareció el icono de Mortal Kombat curiosamente ah, sabes que? si le puse PNG no, me faltó ponerle aquí PNG y la razón por la que quiero PNG es porque así el fondo es transparente y no, queda más chido queda más perro me gusta más este se ve de la patada este es el logotipo de Komodo de hecho este se ve 2-2 y tiene el fondo transparente aquí ves en la parte de abajo que está cargando si en la parte de atrás tiene como cuadritos grises con blanco y todo ese show quiere decir que el fondo en realidad es transparente eso lo único que vas a ver va a ser el círculo y la silueta de la cara del dragón pero se me está tardando en cargar esta cosa que mala onda porque este está 2-2 ese es el logotipo de Komodo como que me late ese yo quiero ese hay tacos ahora si ya se ve chido y si ves los cuadros en la parte de atrás quiere decir que una vez más la imagen el fondo es transparente así así como lo puedes ver aquí como lo puedes ver aquí so voy a abrir esta carpeta que es la que descomprimimos y obviamente tienes que tener After Effects instalado se le va a hacer dos clics aquí donde dice Fireball que está mal escrito pero yo no lo hice lo pusieron así I don't know ok aquí le vamos a decir ok se va a cargar esto no importa esto simplemente ciérralo y esta es la la animación right si das click y arrastras esta punta puedes ver el movimiento obviamente se va a ver pixeleado porque tiene que tomar tiempo para hacer el rendering si le das aquí un click en play también tiene sonido la animación y ahorita lo que está haciendo es como que se está cargando y por eso se está tardando el icono que tenía previamente está bien chiquito y el texto ahorita te voy a enseñar cómo editarlo una vez que haces el rendering de esa parte si regresas y le pones play a esa sección obviamente ya es rápido porque ya se estuvo cargando esa sección así que ya no ya no está batallando y ahí sale suscríbete voy a dejar que se cargue todo rápido y ahí está la animación completa lo primero que vamos a hacer es editar el icono el logotipo que sale allí el mío está chiquito pero vamos a por el otro aquí en la sección izquierda en el lado izquierdo donde dice edit logo text le vamos a dar dos clics y aquí tienes mi logotipo que aparece allí la forma más rápida de hacer cambios a esto es simplemente vamos a ir a donde guardaste la imagen que quieres usar que en este caso yo no es este dragón y simplemente la vamos a arrastrar hacia ese pane ok ahí está el dragón voy a poner el dragón abajo del logo anterior y el logo anterior que es este simplemente le voy a decir darle clic y delete ahora para hacer la pantalla hacia atrás presionas alt y le das y le das con la rueda hacia abajo y así podemos tomarlo de esta esquina si es que tu imagen está enorme y hacerla más pequeña que quepa aquí adentro si no quieres que se distorsione de esta manera mantén presionada la tecla shift y eso la va a mantener en el ratio original para que no se deforme la imagen se lo voy a poner más o menos como que de ese tamaño lo voy a soltar y para hacer el zoom otra vez podemos sostener alt y hacerle con el ratón con la rueda del ratón hacia arriba ahí tengo ya la imagen si quieres ver como se va a ver en diferencia o en contraste a la imagen anterior le vamos a dar un clic aquí donde dice render y de hecho tenía el que tenía voy a cerrar el que tenía este cerré el que no tenía bueno aquí está la imagen aquí tienes tú la animación pero ahora la animación tiene la imagen nueva que agregamos ahora para editar el texto vamos a regresar a donde dice edit de hecho ahora nos toca en edit tagline le damos dos clics y aquí tenemos el texto de suscríbete lo único que tienes que hacer es darle dos clics a edit text y escribir el mensaje que tú quieres en este caso voy a poner ya no es mi nombre le voy a poner Jonathan Medrano le voy a poner unos unos guiones ahí nomás para que se vea los dos y ahí está regresamos a mi sección de render de 1080 y como puedes ver el texto ya cambió si regresamos esto le ponemos play el tiempo que va a tardar en hacer el rendering de la animación va a depender de tu computadora que tan buen esté que tan fe esté otra cosa no sé como decir rendering en español porque nunca aprendí allá me lo ponen en los comentarios y aquí está así es como queda la animación si quieres cambiar el logotipo regresas a edit logo arrastras el logo enfrente de este lo cambias de tamaño en este caso si quisiéramos cambiar el tamaño de este de esta imagen regresamos a edit ya podemos venir a regresamos a edit cambiamos el tool y podemos hacer nuestro dragón para cambiar el tool presionas la tecla B para cambiar de tamaño lo podemos hacer un poquito más grande y al regresar a render 1080 el tamaño de la imagen también cambia cada vez que le haces un cambio a la imagen obviamente el programa tiene que hacer el rendering otra vez porque estamos alterando la imagen como puedes ver ahí ya está cortando en la sección de abajo eso como que no queda en este caso deberíamos de regresarlo al tamaño original y una vez de que tengas ya todos los cambios listos y hechos en tu animación agregaste el logotipo cambiaste el texto lo único que tienes que hacer es ir a composición y nos vamos a ir a add render queue y solamente le vas a dar un clic aquí en render y una vez más dependiendo de que tanta que tan grande sea la resolución de la imagen que tanto texto le hayas puesto y el tipo de tarjeta gráfica que tenga tu computadora es el tiempo que se va a tardar en crear el video pero ya una vez no solamente esperas y esperas y esperas y ya después vas a tener tu video listo tu introducción o si tienes videos de youtube no puedes utilizar esto voy a subir otras intros que tengo por ahí guardados que son también plantillas y son súper fáciles de editar espero que les haya gustado espero que les haya ayudado hasta la próxima